Puedo estar así Necesito estar contigo Para sentir que no hay muerto Y aún estoy vivo Aunque todos Y aún estoy de la espalda Necesito estar contigo Y ni nada más Que serán míos Y aún estoy vivo Hiciéramos contigo Aunque yo me toque a vos Y yo me toque a vos Necesito estar contigo Para sentir que no hay muerto Y aún estoy vivo Aunque todos No hay muerto No hay muerto No hay muerto No hay muerto Tiene sentido No hay muerto No hay muerto No hay muerto No hay muerto Desde ese momento Desde ese momento Arriba de la huacana, Pichaquén, tu corre Entre más y más yo pienso en ti Más y más y más se anda este amor Y yo nunca pienso dejarte de amar Porque eres la Virgen que no siempre he querido yo Dime la razón por las cuerdas de mi alma Es la angustia que me está matando Dime la verdad y ya no sé qué hacer Sacarme del vicio o echarme a perder ¡Echame que pena de los echachos primos! ¡Dice!